Música Este resort está preparado para que cuando uno llegue se relaje únicamente piense en sus vacaciones, en lo que vino a hacer, en lo que vino a disfrutar Música HOTELES CONTEMPORÁNEOS Carlos Paz nos espera, a sólo 20 minutos de la capital, por autopista, vamos a conocer Pinares Panorama Música Hoteles Contemporáneos, Pinares Panorama, Suites y Spa, en Villa Carlos Paz, vamos Música Un fabuloso complejo hotelero, que fusiona historia y presente Música Pinares hace 10 años que se construyó, somos un resort que cuenta con dos hoteles, Pinares Panorama, Suites and Convention Center y Pinares del Cerro, Resort and Suites Música Nosotros tenemos familias, tenemos parejas también, que vienen a disfrutar, relajarse y también tenemos eventos corporativos Música Para las familias que viajan con niños, un diferencial es la moderna plaza de juegos, con profesores para la animación y un programa de divertimento adaptado por edades Música Detalle, para las familias que vienen con niños, este es el super centro de recreación Pinares Panorama Música Este hotel está preparado para que cuando uno llegue se relaje y únicamente piense en sus vacaciones, en lo que vino a ser en que los chicos pueden estar atendidos con nuestras profes de recreación y que también pueda relajarse el adulto que pueda disfrutar del restaurante, que pueda disfrutar de los tratamientos de spa, del circuito hídrico así que es una combinación perfecta para venir a descansar Música El cliente de Pinares está en tus manos Mi tarea acá en el hotel es básicamente hacer que los clientes tengan una experiencia inolvidable, única y especial Música Nos encanta recibirlos acá, estar acá presentes una vez que ellos llegan ofrecerles toda la información luego bueno, acompañarlos a la habitación, mostrarles Música Música 100 habitaciones 11.000 metros cuadrados cubiertos Música 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 Bueno, fuimos seleccionados para ser parte de ellos gracias a nuestro servicio exclusivo y de todas las cosas maravillosas que nos destacan Música Música Detalle, estación de café y agua saborizada para cada huésped las 24 horas Música 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 El hotel ostenta el sello oro dentro de los hoteles verdes de Argentina Música Y que los hizo ser oro dentro de lo que es la categorización de hoteles sustentables Es mucho trabajo de gestión Nuestra gestión sustentable es bastante importante y atraviesa toda la gestión del hotel Música Tenemos paneles solares que climatizan nuestra piscina todo el año Hacemos separación de residuos Trabajamos con compostaje de residuos orgánicos A través del cual tenemos un humus que implementamos de hecho para la microreserva Tenemos una huerta orgánica y de hierbas aromáticas Que usamos también para lo que son algunos platos en cocina y algunos tragos también Y tenemos también sistema de recuperación de agua de lluvia para riego en algunas zonas del hotel Además también tenemos todo lo que es señalización exterior Como algunos carteles que podrán ver Una estación saludable exterior Y algunos juegos para recreación externos Que se fueron realizados con material reciclable Música La educación al personal continua Es capacitaciones continuas Es apostar aún más En colocar algo que sea distintivo Y que la gente también la conecte con la naturaleza Que es nuestro sendero Música La Reserva Naturalia Es una de las sorpresas del lugar Subir al cerro Y descubrir Flora y fauna autóctona Miradores de ensueño Hacia el lago y las sierras Música Naturalia fue un proyecto que nació en la pandemia Lo que buscamos con este espacio Es brindarle al huésped Un acercamiento mucho más personal Con la naturaleza Con la flora y la fauna autóctona Música Tenemos mucha presencia de la flora autóctona Como pueden escuchar Algunos pajaritos que nos visitan Y también tenemos identificados A lo largo del sendero Qué especies son las que predominan en esta zona Música El sendero sube al cerro unos 500 metros Nuestro cerro que es parte del hotel Con varios miradores Que tienen unas vistas inigualables De Carlos Paz Música Lo construyó la asociación INBA Es una asociación internacional Que construye senderos para mountain bike Senderos naturales Y la particularidad que tiene Es que la construcción se hizo Toda a mano De manera artesanal No se involucraron máquinas de ningún tipo Y de hecho se reforestó Esta zona Con más de 100 especies autóctonas Que se incorporaron a todo lo largo del sendero Y se pueden apreciar visitándolo Música Tenemos ya una marca que se llama Loyal Yes Que es darle un mimo A nuestros huéspedes que repiten Este programa Loyal Cuenta con distintos beneficios Como descuentos especiales Atenciones Muchas cosas que brindan Una experiencia diferente Y que los hacen sentir Únicos y especiales Música 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 Gente no vuelve a elegir Porque ve que El servicio está en un nivel Que no baja Sino que sube Que siempre estamos apostando A un poquito más Música Música Pinares Panorama En Villa Carlos Paz Música Confort Detalles de diseño Incomparables Y atención especial A los huéspedes Música 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 Música